Por su trabajo voluntario a favor de las personas y familiares víctimas de desaparición forzada, el Dr. Héctor Fix Zamudio recibirá el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. El Consejo de Premiación de este galardón aprobó el dictamen del jurado para reconocer con ello la trayectoria de Fix Zamudio en la promoción efectiva y defensa de las garantías individuales. Justicia CNDH condena a agresión en que murió una migrante en Veracruz. En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, dio a conocer que en su sesión ordinaria, el Consejo de Premiación resolvió, igualmente, conferir una mención honorífica a Tita Radilla Martínez por su trabajo voluntario en apoyo de las personas y familiares víctimas de desaparición forzada. Dijo que la ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo el día que determine el titular del Poder Ejecutivo Federal, en los términos que señala la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. El Premio Nacional de Derechos Humanos es el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere, a través del Organismo Constitucional Autónomo de Derechos Humanos, a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de las garantías fundamentales. Política prepara Álvarez y caza nuevo partido político Justicia impulsa Plan Mérida Sistema Acusatorio Sociedad ONG Internacional apoyará NL en búsqueda de desaparecidos. ¡Suscríbete al canal!